Presidente, cuando se realizó el Consejo de Ministros Descentralizado en esta región hubo un compromiso de inversiones por 4.500 millones. Actualmente, ¿cómo va a estos compromisos asumidos? Bueno, yo les traigo la buena noticia a Puno como región. Efectivamente, en Ayaviri, en el Consejo de Ministros Descentralizado que hicimos en Ayaviri, comprometimos inversiones por un mundo aproximado de 4.500 millones de soles. Hoy en día, con todo lo que se está haciendo, estamos ya superando los 7.000 millones de soles. En infraestructura vial hemos aumentado 1.500 millones de soles. Estamos reparando carreteras que se hicieron en gestiones anteriores y que las tenemos que dejar nuevamente bien. Estamos construyendo nuevas carreteras como la autopista de Juliaca Puno. Estamos invirtiendo en política social. Solamente en programas sociales hemos invertido más de 1.000 millones de soles en la gestión de gobierno, en vivienda, saneamiento. También hemos invertido un monto similar. Además de esto, lo que estamos haciendo también nosotros es fortalecer la política educativa a través del colegio de alto rendimiento, la recuperación de la jornada escolar de 7 horas diarias. Estamos impulsando el programa nacional de becas. Estamos impulsando la construcción de infraestructura hospitalaria. Estamos avanzando en lo que es infraestructura de energía, electricidad. Además de eso, estamos impulsando y apoyando a los alcaldes para que pronto puedan iniciar las obras de la planta de tratamiento que requiere Puno. ¿Son 10 plantas de tratamiento las que va a...? El proyecto en general involucra 10 plantas. Y fíjate, esta es una obra que yo lo decía desde la época de Gran Félix, en los 80, aquí en Puno, en Juliaca. Ya se hablaba, sí, bueno, hace un buen tiempo, ¿no? Ya se hablaba de la planta de tratamiento para Puno, inclusive hubo una cooperación alemana que puso plata, pero por problemas en que los alcaldes no podían unirse, cada uno debía hacer su proyecto de manera independiente, no funcionó. Y todos estos años hemos vivido con un Puno, con problemas en la planta de tratamiento de residuos sólidos, contaminación del lago Titicaca, con esta lenteja que ha cubierto parte de la superficie del lago y hoy estamos cambiando esta situación. Ha pasado más de 20 años, pero yo creo que Puno merece desarrollo y eso es lo que estamos trayendo. ¿Cuánto es el sistema de inversión para poder descontaminar el lago Titicaca? Bueno, ahí tenemos una autoridad binacional y estamos hablando de varios cientos de millones de soles para poder justamente descontaminar el lago. Además de eso, hemos comprometido a la Marina de Arras del Perú a través del CIMA para la construcción de un PIAZ en el lago Titicaca, que ya se está construyendo. Este programa itinerante de acción social que estamos llevando en la Amazonía también lo estamos llevando al lago Titicaca. Así que vamos a seguir avanzando en darle desarrollo a los pueblos ribereños al lago Titicaca. Esta buena noticia que ha dado usted hace unos minutos en la provincia de Puno, en el distrito de Puno, en el centro de poblado Salcedo, el incremento de la remuneración mínima vital ha sido esperado ya varios meses. ¿Qué ha motivado esta decisión suya? Bueno, es una política permanente del gobierno dentro de lo que es el marco de la inclusión social en el cual hemos trabajado una visión del ser humano y la familia desde la primera infancia, la etapa prenatal, primera infancia, etapa de niñez-adolescencia, promoción del trabajo de los jóvenes, la adultez mayor. En la etapa de promoción del trabajo hemos impulsado el programa Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra, etcétera, pero también hemos ido observando la manera de que a mayor crecimiento, el crecimiento también involucre una mejor distribución del crecimiento. Si usted recuerda, en el año 2011-2012 impulsamos el incremento de la remuneración mínima vital en 150 soles. Encontramos la remuneración mínima vital en 600 soles y la pusimos en el primer año de gobierno 750 soles. Y ahí hemos seguido observando a través del Consejo Nacional del Trabajo y promoción del empleo cómo ha ido evolucionando la economía. Gracias a Dios y gracias sobre todo al esfuerzo de peruanos y peruanas, a pesar de un clima de desaceleración de las economías a nivel internacional, a pesar de que en la región muchos países hermanos están hoy día con decrecimiento o con recesión, el Perú ha venido sosteniendo un crecimiento económico que nos ha colocado entre los países líderes de la región sudamericana en crecimiento económico. De tal manera que hoy día hemos visto cómo el crecimiento económico ha sido impulsando, particularmente el último trimestre del año pasado alcanzamos 4.5%. El último mes del año pasado, diciembre, alcanzamos una cifra aproximada 6%. Este trimestre también está avanzando así y esta consolidación del crecimiento económico nos llevó a tomar la decisión acompañada con el Consejo Nacional del Trabajo de aumentar en 100 soles más la remuneración mínima vital poniéndola ahora en 850 soles. ¿Esto qué involucra? Involucra un aumento de más del 40% de la remuneración mínima vital. Esto es muy importante porque ustedes podrán comparar cómo en el quinquenio 2001-2006 solo se aumentó 90 soles y del 2006 al 2011 100 soles. Esto es un salto sin precedentes pero que va a redundar en mejorar la economía de más de 650.000 trabajadores a nivel nacional y por ende las familias que van a tener más plata en el bolsillo. Ahora, presidente, ¿cuánto va a representar esto en el sector público los trabajadores que perciben sueldo mínimo un presupuesto aproximado? ¿Cuánto? ¿Este incremento? Bueno, normalmente este es un incremento que se calcula a través de la compensación por tiempo de servicios y otros beneficios más. Ese es el incremento directo que va en la administración pública. Lo otro es un impulso a que los trabajadores aumenten su productividad de tal manera que podamos en el futuro también ir dando pasos prudentes responsables en que si hay un crecimiento económico debe beneficiar a todos. Ok, declaración